¿Qué pasa robaleros y robaleras? Hace unas semanas estrenamos una nueva sección en este canal, en el canal Mar de Róbalo. La sección se llama Dudas que todos tenemos y trata de responder vuestras preguntas que vais haciendo abajo en los comentarios, responderlas en forma de vídeo. Así que sin más empezamos con la primera pregunta. Bueno, pues aquí tengo mi tablet donde vamos a ir leyendo todos los comentarios y vamos con la primera pregunta. Bueno, Aurelio Mario Nogareda nos pregunta, ¿qué carrete me aconsejaría, si interpreto que pone, para el Novin en la talla 5000, el Shimano Bankis o el Team Power? Bueno, yo he probado el Team Power, ha sido uno de los primeros carretes que tuve. El Bankix, no lo he probado, me han hablado muy bien de él, la verdad, tengo que decirlo. Personas que conozco que lo tienen y lo han tenido y esas personas que conocen otras personas que lo van teniendo. Y la verdad es que me han hablado súper bien del Bankix. El Team Power, como digo, lo he tenido, me parece espectacular. El Team Power es, para mí, de los mejores carretes que puedes comprar hoy en día en el mercado. Incluso van saliendo carretes nuevos y carretes y carretes y carretes nuevos. Y pasa lo mismo que, por ejemplo, la Duo Type Mino, que van saliendo sin iguales nuevos y sin iguales nuevos, pero las Shimano Silent Ass, la Duo Type Mino y alguna más, siempre son de las mejores con el paso de los años. Con el carrete pasa lo mismo, van saliendo súper carretazos, pero el Team Power es uno que nunca va a pasar de moda. Dentro de 10 años, el Team Power va a seguir siendo de los mejores. Yo, personalmente, y porque lo he probado, te aconsejaría el Team Power. Pero porque lo he probado, simplemente por eso. Como el Bankix no lo he probado, me han hablado súper bien de él, como digo, pero no lo he probado. Por esto, el Team Power. Bueno, pero creo que cualquiera de los dos, cualquiera de los dos que puedas comprar, te van a salir espectacularmente bien. 5.000, 4.000, depende de la caña y del equipo y donde vayas a pescar. Si vas a playas, 5.000 quizás te sea demasiado. Un 3.000 te va a valer perfectamente. Si vas a rocas, zonas de pedredo altas y así, 5.000 está bien. 5.000 o así, 4 o 5.000. Vamos a seguir con la pregunta de Iker Martínez, que nos pregunta ¿Qué grosor le sueles meter al bajo? Bueno, esto es una pregunta bastante típica. Interpreto que estás empezando a pescar o que llevas poco tiempo pescando, porque es una típica pregunta que yo me decía. Pues eso, cuando llevaba un año o así pescando, empiezas a mirar y demás y hay muchísima información hoy en día, ya te digo. Antes no la había. ¿Y qué grosor le suele meter al bajo? Pues depende. Abajo, en la descripción del vídeo, en el primer comentario que pone fijado, además de responderte ahora aquí brevemente, te voy a dejar un curso, un enlace donde te va a poner curso de pesca spinning, donde vas a ver fluorocarbono. O sea, un vídeo es hablando de los fluorocarbonos, de los bajos de línea, si es necesario, qué usar, qué hilos usar en cada momento de pesca y demás. Después, cuando termine este vídeo, si quieres, le echas un ojito. Te lo voy a dejar aquí. Te lo voy a dejar aquí arriba. Y no tienes que andar aquí. Mira, el enlace aquí. Fluorocarbonos ahí. ¿Qué grosor le sueles meter al bajo? Vamos a responder así un poquito por encima. Depende. En la pesca, la mayoría de las preguntas siempre van a ser... No, en la mayoría de las preguntas, no. La mayoría de las respuestas, a la mayoría de las preguntas, van a ser depende. Como en este caso. Depende. ¿Qué bajo uso en playa? Pues en playa suelo meter un bajo muchísimo más fino que en piedras, por ejemplo, donde estás muy alto, con muchos bajos de piedras delante tuya, donde vas a rozar muchísimo más con el hilo y demás. Zonas de playa o así, le suelo meter el hilo más delgado posible. Lo más delgado posible. Como por ejemplo, un 1,2. Hablando de las medidas japonesas, que la verdad las controlo más por las medidas japonesas que por las de aquí. Creo que son un 0,18, si no me equivoco. 1,2 se equivale a un 0,18, creo, no estoy seguro de todas las formas, pero creo que es eso. Si no, por las medidas japonesas, como digo, 1,2 o 1,0 incluso, en playas. Si te vas a rocas, como dije antes, donde tienes muchísimas piedras enfrente, que vas a enganchar, vas al hilo por encima y todo, los bajos van a ser muchísimo más gruesos. Nos vamos a un 0,36, 0,38, 0,43 en muchos casos incluso. Te equivalen a 1,8, 1,7, 2,0 incluso. Dependiendo de las marcas, pueden variar los grosores también, ya os digo, pero depende. Ya te digo, abajo en la descripción, si quieres echarle un ojo al vídeo y si tienes alguna duda, me lo preguntas en ese vídeo y yo vamos a ir intentando ahí, llegando a una conclusión. Alberto Figueiras Pena nos pregunta, por cierto, muchos comentarios de este chico, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Sí, señor, fan número uno. Bueno, he subido en una publicación la foto de esta alubina. Bueno, esta alubina, si no me equivoco, pesó unos 5,7, 5,5 kilos, creo recordar, no me acuerdo. Pero, cuando hice esa publicación, Alberto nos ha preguntado, supongo que te daría mucha guerra, ¿no? Bueno, pues vamos a responder esto. Las alubinas grandes, de 4 kilos para arriba sobre todo, no tienen fuerza. Te voy a poner el ejemplo, dirás, ¿cómo no tienen fuerza? No, te voy a poner el ejemplo de las personas. Las personas, una persona de 70, 80 años, va a tener muchísima menos fuerza y muchísimo menos físico que una persona de 30 o de 28 o de 25. En el caso de las alubinas, cuando vas a pescar, te pones a pescar, coges una de un kilo, es una alubina muy joven y no para. Fíjate, cuanto más pequeñas sean las alubinas, más locas se van a estar. Van a darle a la cola, como locas, y no paran, y no paran, y no paran, y no paran. Cuanto más grandes sean, menos coletazos, con mucha más fuerza, evidentemente. Pero llegada una edad, una alubina de 5, 6 kilos, 7 kilos, te puede tener 20, 30 años de edad, aunque no lo parezca. 30, tendría unos 8 kilos más o menos, 30 años, 7, 8 kilos. De 5 kilos te pueden tener 15, 18, 20 años una alubina, muy fácil, o sea, es una pasada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que me voy por la rama. Pues eso, una alubina de 7 kilos, 6, 5 kilos, es una alubina muy vieja. ¿Qué pasa? Tú la vas a pescar y la traes y la traes, te pica una de 5, 6 kilos y te pega una leche al principio que te saca la hostia de hilo, pero ya está. Esa alubina ya se cansó. ¿Por qué? Porque es una alubina muy vieja, como digo, no tiene físico y se va a cansar muchísimo antes que una alubina de 3 kilos. Entonces, te da la guerra, si vas a pescarla a una playa, no te va a dar tanto la lata. Lo que vas a notar es el peso. Parece que vas a traer ahí kilos y kilos de peso, pero lo que viene siendo luchar no tiene tanta fuerza, no te da tanta lucha como una alubina de 3 kilos. Cuando vas a pescar una alubina y cuando coges una de 3 kilos, es una alubina más o menos joven, pero que tiene mucha envergadura de cuerpo. 3 o 4 kilos de alubina ya es una alubina de 70 centímetros y son 3 o 4 kilos. Esas aún son jóvenes, tienen muchísima fuerza, muchísimo cuerpo y tum, 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 y te mallan y te mallan y te zurran y te zurran y te sacan hilo y no te sacan la cabeza y es así que te dan mucho la guerra. Si las hojas en diciembre, noviembre y diciembre te van a dar mucho más guerra que, por ejemplo, en marzo o abril, porque en marzo o abril están desovadas y están muchísimo más débiles, acaban de desovar y eso, están muchísimo más débiles. Noviembre y diciembre están súper petadas de huevas, están en la plenitud porque están a tope de carne, están curtidas y te dan muchísima más guerra que en esas fechas. Entonces, independientemente del tamaño, también puedes variar en las fechas. Puedes coger una de 3 kilos en marzo y te da menos la lata que una de kilo y medio en diciembre o enero, ya te digo. Pero por lo general eso, cuanto más grandes, cuantos más kilos pesen, más viejas son, por lo cual menos lata te dan. Es cierto que dependiendo de la zona, si la coges en la zona de piedra, es muy difícil sacarla del agua. No porque te dé la lucha, sino porque estás ahí en las piedras. Tienes que bajar a por ella, no puedes sacarla con la caña porque te rompería. Entonces tienes que esperar, mirar el mar, mirar cuándo puedes subirla para la piedra para tú poder bajar a por ella y demás. Eso sería la lata que te podría dar una grande. En la playa la sacas perfectamente porque te llega muerta a la playa, muerta. Las lubinas grandes no vayas a pensar que te van a dejar, es decir, no te van a dejar tirar por ellas. Tienes que esperar un poquito que te saque hilo, que se canse un poquito. Se va a cansar rapidísimo, ya te digo. Después la vas trayendo, la trayendo y listo. Las peores de 2,5 kg a 4 kg son las que más la lata te dan. Creo que me ha explicado. A lo mejor me hizo un lío, pero ya está. Por cierto, suscríbete. Suscríbete al canal si te está gustando este vídeo porque creo que aquí vamos a aprender todos. Por cierto, si tienes alguna pregunta, me la dejas abajo en la cajita de los comentarios y hacemos otro vídeo. Bueno, vamos a ver si soy capaz de pronunciar bien este nombre, Eco Ecotombia. Quiero que lo dije bien. Nos pregunta, ¿qué opinión te merece ese señuelo? Agarra el mar con ese babero sobredimensionado. Bueno, da igual el señuelo. Otra publicación quisiera de un señuelo. Con el babero un poquito grande. Sí es cierto que los señuelos con el babero, Minus, Rapalas, sí es cierto que la mayoría lo que influye es el babero, pero no en todos los casos. Te pongo el ejemplo de la Tackle House Nade, por ejemplo, o la Duo Time Minnow, que tienen un babero súper pequeñito, incluso la Silent Assassin que son 163 centímetros, 163 milímetros de largo y un cuerpo bastante grande y tiene un babero bastante pequeñito para el cuerpo. Entonces, no solo es el babero a la hora de agarrar el mar, también la compensación del señuelo y cómo esté diseñado y demás. Aquí seguramente yo pueda hablar poco, entre comillas, porque aquí los que saben de estas más que nada son los ingenieros de Simano, de Daiwa y de todos estos que son las cabezas pensantes. Entonces, no solo es el babero, sino que va todo incluido, las bolitas que tienen dentro, donde las colocas y todo, todo influye. Evidentemente, si dan un babero de 4 centímetros, va a agarrar muchísimo el mar. Eso es, vamos, imposible que no. Pero en comparación, pues, en comparación me refiero a baberos y tipos de minos normales. Entonces, no solo es el babero. Hay baberos mucho más grandes que no agarran tanto el mar como algunos pequeñitos que agarran el mar que flipas. Entonces, eso. Eso. Sin más. Oscar González nos pregunta, dije muchas veces que las cabezas de Aliexpress para los vinilos no me gustan nada. Lo sigo pensando. Hasta el momento no he encontrado una cabeza, no la cabeza, sino el anzuelo de Aliexpress que me haya gustado, porque se oxidan, son muy blandas y son una mier. Entonces nos pregunta, si no te gustan esas cabezas, ¿qué cabezas utilizas? Las haces tú, sabes de alguna económica, tararí, tarará, tarará, tatí. Bueno, a ver, yo creo que en la pesca al final hay veces que necesitamos gastar en lo mejor y este es uno de los casos, por lo menos en mi caso. No he encontrado hasta el momento cabezas económicas para poder usar. Si las hago yo, desde hace muchísimos años que las hago yo, se ahorra muchísimo dinero. Si queréis que haga un vídeo de cómo hacer cabezas plomadas, mira qué pelos tengo por aquí, aquí. Es la hostia. Si queréis que haga un vídeo de cómo hacer cabezas plomadas, abajo en la cajita de los comentarios me lo dejáis. Hazo vídeo de cabezas plomadas y despeinadas. Y haremos un vídeo de cómo hacer cabezas plomadas. Pues eso, las hago yo. Evidentemente ahorras muchísimo dinero porque te salen cada cabeza igual a 40, 30 céntimos cuando las originales 2, 3 euros, una. Entonces sí, ahorras. Pero si no las vas a hacer tú porque no eres humanita, porque no te da la gana o porque no quieres perder tu tiempo o no lo tienes, pues simplemente este es uno de esos casos que necesitas gastar de lo mejor. No compres cabezas de Aliexpress. Entonces yo soy el primero que últimamente está recomendando cosas de Aliexpress porque creo que la calidad de Aliexpress cada vez es muchísimo mejor. También le suben los precios. Pero hasta el momento cabezas no las he encontrado buenas. Y te lo digo. Y como te recomiendo muchos señuelos, como recomiendo muchos señuelos que me encantan, pues cabezas no las compres. Porque al menos yo no he encontrado cabezas que me gusten. Ninguna. No las cabezas sino los anzuelos, como dije antes. Y pues eso. A las cabezas, yo creo que incluso en una tienda las puedes conseguir a granel que vas a ahorrarte bastante dinero. Y si no a las originales, ya te digo. Esto es uno de los casos que yo te recomiendo 100% que uses las cabezas buenas. Y eso. Vete a alguna tienda física y pregunta si tienen cabezas y demás porque seguramente tengan muchas cabezas artesanales y demás. Y que no. Que no vas. No te preocupes. Aquí lo tenemos todo. O lo vamos a tener. Porque en el verano, a ver si acabamos de una vez la página web de Mar de Róbalo, donde estaremos vendiendo las cabezas. Las cabezas artesanales. Por fin. Bueno, Francisco Mata Almendros nos pregunta. A los vinilos primeros, los FSTK. En un vídeo que ha subido de Aliexpress, los FSTK son unos que imitan a los Black Mino. Solo las colitas que las cabezas no. Vamos a seguir hablando de cabezas plomadas de vinilos. Pues eso. A esos vinilos, ¿qué cabezas les pones? ¿Crees que funcionarían bien una cabeza plomada tipo darting? Bueno, al final yo no soy especialista en darting. Aclarando esto. Sé que son las tipo trianguladas. Las trianguladas que tienen así la cabeza triangular y dadas. Y para spinning te van a valer perfectamente esas cabezas. Pero cada señuelo, cada colita de vinilo, trabaja de una manera diferente. Los Black Mino, ¿te van a funcionar? Sí, quizás sea lo perfecto. Yo creo que no. Porque los Black Minos son muy sutiles a la hora de trabajar. Desplazan muy poquita agua debajo del agua. Y al final la cabeza de darting lo que hace es... O sea, las cabezas de darting, el movimiento que te hacen es... Quizás estén pensadas para otro tipo de pesca. No lo sea. Ya te digo, no soy especialista en darting. Pero quizás no sea lo más sutil comparado con el cuerpo. No sé si me estoy explicando. Es decir, la colita del Black Mino es muy, muy sutil. Desplazan muy poquita agua. Para aguas, cuando están las aguas súper paradas, calmaditas y demás. Te van a funcionar espectacularmente bien. Y las cabezas de darting, interpreto que le van bien. Pero que no sé si es lo más adecuado. ¿A qué colita le pondría las cabezas de darting? A un Sandile Slug, por ejemplo. Que no tiene colita atrás. Entonces no va a perder la eficacia. Porque tú metes la cabeza de darting a un Black Mino. Y lo que le llama la atención a la luna al final es también el movimiento de la cola. La cabeza de darting quizás te vaya a sacar protagonismo a ese movimiento de cola. Entonces, ¿qué haremos? Pues eso. Yo creo que lo mejor es que cojas un Savage Air Slug, por ejemplo. Que no tiene cola. Es simplemente así alargado. Y yo creo que eso es lo mejor que le puedes meter. Creo que te van a funcionar súper bien. Todos los vinilos que no tienen cola atrás tipo movimiento. O que tienen una colita así con dos líneas. Yo creo que esos son los señuelos perfectos para ese tipo de cabezas. José Millán nos pregunta. ¿Cuál es el objeto del relleno? Del relleno en los carretes de pesca. ¿No sería suficiente llenar con el trenzado que vamos a usar? A ver, yo creo que esta. No sé si la mayoría de gente podría responder fácilmente. Pero creo que me va a costar mucho responder a esto. Vamos a ver. Que aún no me he tomado el café. A ver, el objeto del relleno es... Para empezar. Pescar el dinero. No sé si sea lo más importante. El relleno. Pero. Para pescar spinning. Donde hay una de las cosas que hay que gastar. Hablando de lo de antes. De las cabezas. Otra de las cosas que hay que gastar. Lo máximo posible es en los trenzados. Si no pones relleno en la bobina. Y te vas a meter 300 metros. Imagínate. De un Shimano... De un Daiwa, por ejemplo. Un Daiwa Moretan que te cuesta 50 euros. Una bobina de 150 metros. Si te vas a 300 te gastas 100 pavos. Es decir. Te gastas 100 euros. Y embobinas toda la bobina. Con ese trenzado. Imagínate que por casualidad. Desde lo que sea. Te rompe la primera anilla. La cerámica. Y tú lanzas. Y paf. Te rompe. Te ha roto. Te quedas sin todo el hilo. Y además. Sin todo lo anterior. Ya digo. Creo que es un poquito difícil. No sé si es difícil. Pero. No sé si voy a ser capaz de. De hacerte entender. Lo que yo quiero hacerte entender. Entonces. Vamos a ver. Imagínate con la bobina vacía. Y tú rellenas eso. Con todo el hilo. Pan, 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 pan. La bobina. Y te pongo el caso contrario. Y pierde. En vez de perder toda la bobina. Pierde simplemente los 50 primeros metros. Te quedas 50 metros. Necesitas rellenar eso. ¿Cómo lo rellenas? Porque te va a quedar la bobina muy vacía. No sé si me explico. Es decir. Tendrías que sacar todo el señuelo. Todo el hilo. Perdón. Meter un cachito de relleno. Y volver a meter el. El hilo. Bueno. De todas formas. Y seguimos ahora hablando de esto. Abajo en la descripción del vídeo. Y en el primer comentario que pone fijado. Hay un link. Donde te pone arriba. Curso de pesca spinning. Y hay una sección donde hablamos. Un vídeo. Donde hablamos. De los hilos de pesca. Ahí hablo muy en profundidad. De los hilos trenzados de pesca. Por si quieres echarle un ojo. Cuando termine este vídeo. Seguimos hablando un poquito de esto. A ver. El objeto del relleno es. Primero. No gastar 100 euros en rellenar eso. Sino que sean solo los 150 últimos. No te compensa rellenar para nada. Toda la bobina de un hilo de esos. Porque al final. Lo de abajo nunca lo vas a usar. Y van a ser 50 euros que vas a tener ahí sin usar. Pero que tienes riesgo de perderlos. Me explico. Si tú compras 600 metros. Pero 150 y 150 por separado. Tienes cero riesgos de perderlo. La parte de abajo. Gastas lo mismo. Pero lo tienes ahí. Si pierdes uno. Coges otro. Y bueno. Rovaleros y rovaleras. Si queréis saber más cositas de estas. De tatatatatatatatatata. Te suscribes abajo. Donde pone suscribirse. Suscríbete. Activas la campanita. Me das un like. Pipipi. Y abajo. Si quieres más preguntitas. En este mismo vídeo. O cualquiera de otros vídeos. Me haces las preguntas que tú quieras. Y brevemente seguiremos con esta sección. Dudas que todos tenemos. Donde responderemos todas vuestras preguntas. Chao.